¿Cómo andan adelantados? Soy Capocho, esto es Un Metro Adelantado TV, estoy con Roque, con Roque Juancito, bien, y hoy venimos con un tema, ¿por qué? ¿Por qué hay que mirar la Liga Española? Escriban ahí a ustedes por qué les parece que tenemos que mirar la Liga Española y no otra Liga, ¿no? Yo lo que sostengo y vengo a denunciar acá es que para Liga Española... No, ah, no, ah, no, pará, 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 sí. Disculpame Juancito, pero Amílgar me dice que tiene un informe acá porque estuvo trabajando toda la semana. Ah, con razón, no lavaste la ropa y todo eso, claro. Bueno, el título es ¿Por qué hay que mirar la Liga Española? y dice ¿Por qué juega Messi? Fin del informe. Amílgar firmado. Así, toda la semana eso. ¿Por qué juega Messi? Anda a hacerlo mandado, vale, a Amílgar. Como la está robando, ¿no? Va en contramano de lo que yo pienso que para mí y sostengo, no hay que mirar la Liga Española. Es una Liga que no hay que mirarla, pero nos estafó. Todo el mundo acaba esperando que este fin de semana arrancara la Liga Española y no arrancó. Todavía. El sábado dije, bueno, voy a ver al Barcelona. ¿Y vos, miro? Hace un Messi que tenía 19 años. O sea, ¿qué estamos hablando? Estaban pasando, ¿qué es? ¿Expediente de fútbol? ¿Qué falta? ¿Zafariar relatando ahí? Vos decís que pusieron video de un partido viejo. El domingo dije, bueno, el Atlético de Madrid. Otra no me queda, un poquito de Cholo Simeo. ¿Miro el banco? ¿Estaba el Monoburgo? ¿No había renunciado el Monoburgo? Dos de la tarde, miro el Real Madrid. Estábamos jugando en una cancha alternativa a una cancha de entrenamiento. Me pusieron un partido de entrenamiento del Real Madrid. Todos los partidos, o eran viejos, o eran entrenamientos, o eran partidos de una consola del año 75. Se quisieron pasar de vivo. Es difícil darse cuenta si un Barcelona-Mallorca es de ahora o de antes porque siempre salen 4 a 0. Desde hace 15 años creo que sale 4 a 0. La verdad que me hizo ruido, ¿verdad? Cuando entró Pizzi. Pero digo, bueno, ¿será estos jugadores nuevos que traen el Barcelona? ¿Viste? Nunca sabes. Hay equipos, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente el Sevilla y el Valencia. Siempre salen terceros o cuartos, ¿viste? Están ahí, terceros o cuartos. Por ahí es la teoría de Juancito de que todos los partidos que pasan de ellos son grabados. Uno cuando ve los partidos de Sevilla y Valencia. Siempre juegan contra el Villarreal, el Real Sociedad o el Atlético y Bilbao. No sale de ahí. Por más que hagan más puntos que el segundo, lo ponen terceros. Sevilla tercero. Sevilla tercero con 65 puntos. El segundo tiene 52. ¿Cómo es eso? Espícame eso. El Sevilla. Todos los años juega la Copa UEFA el Sevilla. ¿Qué? ¿Se quedó encerrado en ese torneo? Por ahí están en una cancha ahí y dicen, bueno, no podemos salir de la Copa UEFA. Vengan a ayudar. Sáquenos de la Copa UEFA. La verdad es que estoy pensando cuando vos vas a España y querés ver a Messi y tratar de conseguir entrar y no se consiguen. No se consiguen porque por ahí es que no juegan los equipos en realidad. Jugaron ya cuatro partidos en el año y después la cancha está vacía. Vos pensás que vas a ir el domingo a ver el partido y en realidad no hay. Por eso es que no conseguís entrar. La cancha del Real Madrid la tiraron abajo. Ya está. No juega más. O sea, creo que van a hacer un shopping ahí. O sea, un día vamos a estar comprando en el Sar ahí adentro del Bernabéu y vamos a ver por la tele un partido del Real Madrid. Sí, andás a ver de cuándo ese partido. Boutragueño, por ahí gol, el cabezazo de Boutragueño. ¿Qué dice Boutragueño? ¿El nieto? No, Boutragueño. Yo digo de seguir con nuestra fiel Bundesliga en la que no conocemos ni un jugador, pero por lo menos decimos a un partido de ahora. Entiendo lo que dice Juancito sobre la estafa, pero me parece que caer en la Bundesliga sería lo peor que podemos hacer. ¿Es necesario ver el fútbol alemán? ¿Martirizarnos todos los fines de semana con los tipos que nos dejan afuera de todos los mundiales? Tuvimos traumas. Yo tuve dos años de psicólogo después del gol de golf. Encima ahora que no se pueden ir al psicólogo. Es una locura. Digo, para ver al Unión Berlín, el tatengue de Alemania. Vos decís que entonces como no hay que ver la Liga Alemana, hay que ver la Española. ¿Por qué ver la Liga Española en el título? A mí me pasaste a vos, a mí, Karen. Juancito dijo que la Liga Española es una estafa, que hay que ver la Bundesliga. Y yo digo, no, la Bundesliga no hay que verla. De la Liga Española de los últimos 15 años ganó Barcelona 10, el Real Madrid 4 y el Atlético Madrid 1. Es una liga que la ganan siempre los mismos. Y de las 15 temporadas, el Sevilla salió en las 15 temporadas tercero. Por ejemplo, acá, de los últimos 15 años, salió 11 equipos campeones. Boca, River, San Lorenzo, Racing, Estudiantes, Vélez. Che, se olvidaron de poner Independiente. ¿Dónde está el atractivo de una liga que siempre tiene los mismos resultados? Sí, igual vamos a sincerarnos. ¿Alguien vio alguna vez un partido Osasuna contra Levante? Nadie vio más de tres minutos de ese partido. ¿Sabés por qué, Roque? Porque el Osasuna, el Alavés y el Levante son el mismo equipo, viejo. El mismo equipo, la misma camiseta blanca. Que juegan en un estadio de 22.000 personas. Evidentemente, por ahí no tienen equipos. No tienen tantos equipos. Y te digo, como siempre pasa lo mismo, tienen algunos que le hacen random. Que son los que le hace 5 el Barcelona, que juegan así. Sí, ahora que decís esto, se me viene a la cabeza que cuando vos estás viendo Netflix, todas las series españolas son los mismos actores. Son 10 actores que van girando. Digo, acá pasa lo mismo. En realidad son 20 gallegos que, bueno, hoy juega para el Mallorca, mañana para los Osasuna, qué sé yo. Y en total, los partidos que ve la gente son solamente los que juegan el Barcelona, Madrid y el Atlético. Creo que igual prefiero que vuelva la liga española y ver la liga española. Antes que seguir leyendo noticias al Kunabuero. O sea, prefiero una nota del planteo táctico de los Osasuna. Que el Mallorca solamente tiene una duda para jugar con el Real Madrid. Que debe ser, si se va a comer 6 o 7. De duda puede tener el Mallorca. Antes que la nota del Kunabuero, el Kun recibió una carta de su hijo por su cumpleaños. Después la lees y dice, papá, feliz cumpleaños, te quiero mucho, dice la nota. ¿Qué va a decir? O sea, es el hijo, le manda un saludo de cumpleaños. Estoy podrido de la nota del Kun. Dame notas, dame notas de los Osasuna, dame notas del Betis. Quiero leer otra cosa. Porque hay que ponerse serios y pensar que la liga española es una liga que discrimina, ¿no? Hoy que estamos, está tan en vilo el tema de la discriminación. Hablamos, no sé, en España hay mucho tema de separatismo en Barcelona, ¿no? Ahora vos tenés un equipo que se llama Barcelona, ¿no? Y el otro, ¿cómo se llama? El Español de Barcelona. Sí. O sea, ¿por qué lo discrimina? ¿Por qué tiene que haber uno que sea el Español de Barcelona? ¿Por qué no lo incluyen? Son una sola comunidad. En Madrid, tenemos por un lado, ¿qué? El Atlético de Madrid. ¿Qué pasa con los que son gordos? No pueden ser hinchas del Atlético de Madrid porque no son Atlético. Vos viste que Burgos estaba bastante pasado de pecho y lo limpiaron. O sea, en Madrid tenemos el Atlético por un lado y tenemos un equipo que se llama Real Madrid. Y que el resto de Madrid que es falso. Villa Real. ¿Qué quiere decir que hay una villa paralela que es ficticia, que es un cuento de Tolkien? O sea, vamos porque le llamamos Villa y no, no sé, barrios populares, o sea, no podemos llamarlo barrio. ¿Ahí está la discriminación? ¿Barrio Real de Villa? Ahí está la discriminación, lo que decís vos, Juancito. Encima la exponés, la estigmatizás, la decís es una villa y es real. Tenés al Sevilla, vos el motel impone. El clásico debería ser Villarreal, ¿no? Donde están toda la gente popular, la gente contra el Real Sociedad. Como diciendo, la realeza, los que son reales, ¿no? Esta es la Real Sociedad. Yo logré encontrar la forma de que traduzcamos la Liga Española y la vivamos como si fuera la Liga Argentina. Cada equipo de España veo un equipo argentino. Estás jugando, no sé, el Barcelona Leganés y para mí está jugando San Lorenzo o el Cruque. Bien. El Barcelona, yo lo veo y es San Lorenzo. La camiseta, blaugrana, ¿no? Sí. Entonces, sí. Lo veo con el chino y veo Puyol. Ustedes me dirán, el Barcelona tiene a Messi, San Lorenzo tiene a Menossi. Ah. O sea, por una sílaba. ¿Cuál es el mejor atributo de Mbélé que suponemos? Le dicen la anguila. No. Y en San Lorenzo tenemos a Pitón. Digamos, es como que podés sentarte y decir, ah, bueno, San Lorenzo, el rojo, toda la gente putea, silbaba en todos los partidos. Los jugadores ahora no cobran, así que vienen todos a la mierda. Está por explotar. Granada. O sea, yo veo a Granada y veo Independiente. El Gimnasia del Diego, también lo tenemos en el fútbol español, a la vez. O sea, el Diego iba en picada, ese gimnasio estaba condenado a la vez. Sí. De golpe te ves una a la vez Granada y está habiendo Gimnasia Independiente, que es un buen partido para ver un sábado. Y acá no vuelve una liga. Y bueno, hay que cambiar los escuditos nomás. Bueno, yo creo que con esto ya podríamos ir finalizando. Veamos los comentarios de ustedes a ver qué piensan, de por qué mirar o no la liga española. Y le decimos que pongan like, pongan like a este video, suscríbanse, toquen en la campanita que todos los lunes y jueves estamos subiendo videos y ahora estamos haciendo vivos de las ligas, de las ligas más importantes del mundo. Así que síganlo y como decimos siempre, muchachos, el futbolero lo entiende.